Desde la Asociación de Empleados de Comercio remarcan como positiva la presencia en el Consejo Municipal, a pesar de que no se pudo lograr el tratamiento sobre tablas para la adhesión a la ley de descanso dominical, confían que a través de las comisiones en febrero puede haber una ordenanza. Nosotros venimos hablando, como lo venimos haciendo todo este tiempo, con los diferentes funcionarios y la idea es que tenía que haber un grupo necesario para que pueda ser aprobado. Pero entendemos que hay otras cosas y demás, como el tema del boleto. Bueno, ingresó a comisiones, que para nosotros ese era un objetivo importante. Hoy tendríamos que haber tenido 18 votos ingresando a comisiones, cuando va a ser tratado a partir de febrero, que es el compromiso que tomaron todos los concejales, con 13 votos ya quedaría aprobado. Así que bueno, en general, que venimos hablando con todos, nos apoyan la mayoría y bueno, nosotros estamos convencidos que el descanso va a salir. No sale hoy, saldrá el año que viene, a principio del año que viene, pero bueno, seguimos trabajando en ese sentido. ¿No así fue positiva, digamos, la percepción que tuvieron de un documento de parte de algunos organismos gremiales del sector empresarial? En realidad, nosotros, si vos te referís puntualmente con lo que tiene que ver con el Foro Regional Rosario, nos ha pasado que no sabemos a qué sectores representamos. Ellos hacen mucho hincapié en la cuestión de las pérdidas de fuentes de trabajo. En realidad, representantes de los trabajadores somos nosotros. Lo importante sería ver a quienes están representando estos sectores, que se identifiquen y por lo menos seamos claros cuando damos las discusiones. Nosotros esta discusión la venimos dando hace un montón de tiempo. Entonces, nunca se acercaron a la Cámara de Diputados, no se acercaron a la Cámara de Senadores. Ahora se acercan al Consejo y con esta cuestión de defender los puestos de trabajo, sinceramente, nos parece una mentira. O sea, no son sinceros en el planteo que están haciendo. Los derechos de los trabajadores, ¿quién mejor que nosotros para defenderlo? Y efectivamente, somos a los sectores que representamos. Lo importante sería que ellos digan a qué empresarios están representando y seguramente, bueno, ahí podemos hablar y discutir mejor, pero no es real. Nosotros no somos kamikaze, nos daríamos una discusión y no hubiéramos dado esta discusión de llevar adelante un proyecto donde estén en riesgo los puestos de trabajo.